Muy buenas gente, aquí el Tito. Pues se ha podido ver nuevo gameplay de Walking Dead Signs and Signers 2, Retribution. Que como sabéis, llegará este año en otoño para todos los sistemas. VR de PC, Quest, Playstation VR 1 y el año que viene Playstation VR 2. En este gameplay vamos a poder ver un montón de elementos nuevos del gameplay, así como escenarios y detalles de la historia. Así que acompañadme que vamos a ver este gameplay y vamos a destripar todos sus detalles. Por cierto, podemos ver que el menú es prácticamente igual, el menú de inicio. Ahora al parecer vamos a tener una tienda, la tienda de Sony, donde vamos a poder comprar armas y otros elementos. Aquí tenemos al tal Tony, que por cierto, por lo que se puede ver en este tráiler, aparte de poder hablar con él y tal, nos dará alguna misión. Posiblemente serán misiones de ir a buscar objetos o de traerle mercancía para que pueda elaborar nuevas armas. El sistema de la mochila parece prácticamente igual, vamos a seguir contando con la pistola, con el cuchillo, pero habrán nuevas armas. Y como podéis ver, ahora vamos a contar con un modo nocturno, un modo noche. Recordad que en el primer juego, por la noche, teníamos que volver a la base. Esto va a aumentar bastante el terror con este modo nocturno. Y un nuevo ítem que podéis estar viendo aquí, es el tema de las bengalas. Con las bengalas, aparte de que podremos alumbrar, podemos atraer a los zombies a esa zona. Podremos tirarla y hacer que los zombies vayan hacia allí, quizá para poder despistarlos. Aquí podemos ver cómo vuelve el uso de la barca para movernos entre diferentes zonas. Y aquí podemos ver una nueva localización, el cuartel francés. Vale, recordad que seguimos en Nueva Orleans. Vale, como si tenemos occidente. no sé si es cosa mía pero parece que el uso de las armas es más preciso y hay nuevos ítems como esta mira de láser con la que podremos apuntar mejor para apuntar en distancias más lejanas los interiores parecen ahora también mucho más detallados y por cierto algo más iluminados y la verdad es que el juego aunque utiliza el mismo motor se ve bastante bien en esta secuencia podemos ver que habrán otros personajes con los que hablar parece que los secundarios van a tener mayor presencia que en la primera parte que no salieron especialmente muchos esto parece un objeto importante porque lo va a colocar en la ranura de objetos de historia volverá como no a la búsqueda de recursos y aquí por ejemplo hemos encontrado un código de una caja fuerte y hay nuevas armas mola como está remendada para hacer el apaño por cierto habrán armas con silenciador habrán armas como una escopeta recortada habrán bastantes armas nuevas y una cosa que me llama la atención es la cantidad de zombies que vamos a ver ahora vamos a ver ahí y aquí fijaros como incluso nos buscan caen desde arriba mola bastante volverá también como veis la exploración de entornos cerrados y un arma muy deseada por todos la sierra mecánica con la que podremos cortar a nuestros enemigos la podremos colocar a un lado de la mochila y llevarla con nosotros cuando nos veamos sobrepasados por la cantidad de zombies que vamos a ver en pantalla podremos utilizarla para partirlos a todos que pasada supongo que esta sierra mecánica irá con algún tipo de gasolina o de combustible con lo cual nos será ilimitada la podremos utilizar en determinados momentos también me hace pensar que veremos hordas bastante importantes donde tengamos que utilizarlas si queremos sobrevivir por cierto en esta misión parece ser que está destruyendo los altavoces que hace que vengan los zombies hace aquí y debe ser algún tipo de misión de la historia o secundaria y por cierto también nos dejan ver aunque brevemente al axeman el hombre del hacha una especie de enemigo especial nemesis como veis muy acorazado que al parecer existió en la realidad y que nos va a poner las cosas muy difíciles cuando aparezca The Walking Dead Science and Signers Chapter 2 Retribution muchas ganas de jugarlo pues hasta aquí el nuevo gameplay que nos han enseñado de esta especie de demo ojalá la huelguen para que la podamos disfrutar todos próximamente y ya me contaréis que os ha parecido a mí sinceramente una pasada uno de los mejores juegos si no el que más he disfrutado yo de realidad virtual que estoy deseando tenerlo y traerlo enterito por el canal pues nada gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra Chau!